Un informe que presentó Punto Final el día domingo, que ustedes vieron, de una nueva modalidad de estafa. Que ahora hay bandas criminales que se encargan pues de contactar a personas que están buscando a una pareja para enamorarlas y luego estafarlas. Se presentó el caso de una administradora, una madre divorciada, de también un músico. Sin embargo, hoy vamos a presentar un nuevo caso que ha llegado a nuestro WhatsApp al 970-680-111. Atención chicas, una mujer conoció vía virtual a un supuesto médico escocés. Así se presentó como médico escocés. Con falda o sin falda. Con falda, con falda escocés. Y más o menos estuvieron pues en esta relación virtual unos dos meses a cuatro meses. Luego él le dijo que iba a ir a verla, a encontrarla, pero antes le envió una maleta. Donde supuestamente en esa maleta había un anillo que ella tenía que recoger. Una vez que fue al aeropuerto empezaron las llamadas de las extorsiones que tenía que hacer un pago para retirar esa maleta. Un pago constante que ella decía no tenía. La otra parte de la historia la cuenta Fiorella Roldá. Hace unos días Punto Final presentó tres historias de personas que creyeron haber encontrado el amor verdadero a través de las redes sociales. Ingenuos enamorados que acabaron no solo con el corazón roto, sino con las cuentas bancarias en cero. Como hicieron ya con 25 peruanos, entre ellos una administradora, una madre divorciada y un músico de Huancabelica. 87 mil. Total, ¿cuánto dinero has pagado? 87 mil tantos que están. 16 mil 900 soles. Hace mil platos, yo me tenía los padres de los 40 mil soles. Estos criminales se esconden tras falsos pero atractivos perfiles de personas exitosas como un militar del ejército de los Estados Unidos o una doctora gringa que cumple con servicio en Irak. Los estafadores del corazón logran envolver a sus víctimas con un trabajo minucioso a lo largo de meses para asegurarse de que estos confíen a ciegas y entreguen más que sus sentimientos, todos sus ahorros. Me quedo bien encostada. Yo nunca pensé que te enamoré por estar. Esto empezó a través del Instagram. Fue el año pasado, en noviembre, más o menos, a partir de fines de octubre. Me llegó una solicitud. Era un médico. Las publicaciones eran como que en su trabajo, realizando trabajo como normal, como un médico. El médico supuestamente era de Escocia. Era un escocés. En cuanto yo acepté la solicitud, me empezó a escribir. Y el cual yo le dije que no hablaba el idioma. Y, de casualidad, inmediatamente me empezó a escribir el idioma español. Esta vez es Isabel quien nos cuenta su fatídica historia de amor con James, un viudo escocés, padre de dos hijos, médico con un buen trabajo, que estaba buscando una mujer para tener una relación estable, pero que se ofendía cuando su novia virtual le pedía una videollamada. Me decía que en sus ratos libres lo único que él quería era contactarse conmigo, los mensajes tarde, mañana y noche. A partir de las cinco de la mañana, el teléfono ya me estaba sonando con los mensajes. Insistentemente, que cómo estás, qué hoy, qué estoy haciendo, algo así, cosas así como que ya desayunaste, a qué hora ingresaba a mi trabajo o a qué hora salía. O sea, últimamente, después que pasó todo esto, ya me di cuenta que era como que controlarme a milímetro. Isabel no se daba cuenta que poco a poco este estafador le estaba sacando información personal que luego usaría en su contra. Cosas personales como que con quién vivo, ¿no? Quiénes son mis hijos, cosas así, sus horarios de ellos, si estoy sola yo en casa, algo así. A qué hora salía, cuál era mi ruta, o sea, lo hago para estar en contacto contigo. Me decía, yo quiero saber a qué hora sales de tu trabajo y a qué hora llegas, cuánto tiempo te toma la ruta hacia tu casa. Al mes de entablar conversación por Instagram y luego por WhatsApp, James e Isabel empezaron una relación y como muestra de supuesto amor, el estafador le ofreció costosos regalos y dinero para la inicial de un departamento en Perú donde vivirían juntos a su llegada. ¿Cuánto te dijo que te iba a enviar? 50 mil dólares. Supuestamente iba a venir en 15 días o un mes. Iba a enviar, aparte de las cosas que estaba enviando, como laptops, joyas, accesorios, carteras, calzado, un iPhone y el anillo de compromiso, la clásica. El video del anillo de compromiso y todo. Este delincuente envolvió a su víctima con halagos y empalagosas frases de amor. Así logró ilusionarla con la posibilidad de un matrimonio feliz. Pero el cuento de hadas se convirtió en uno de terror cuando ella se negó a pagar por la recepción del paquete de regalos que supuestamente le enviaron. Envió la foto que pasaba el paquete por el fajín y luego me dijo que necesitaba mi dirección exacta porque el envío del paquete iba a llegar hasta la puerta de mi casa. Yo tenía que pagarlo en cuanto llegaba. Entonces le dije no, no lo voy a pagar. No cuento con esa cantidad de dinero. 5 mil, luego bajó a 3 mil. Y él me suplicaba, me hablaba bonito, que sí, que lo tenía que recoger, que con ese mismo dinero yo iba a pagar porque al momento de recepcionar el paquete y abrir, ahí había el dinero suficiente como que para yo poder suplir el gasto que ya había gastado. Esta era parte de la modalidad de estafa y ahora entrarían en juego otros actores, los del servicio de delivery que le llevarían el paquete desde el aeropuerto a su casa. Empezaron a acosarla para que realice el depósito. Empezaron constantemente ya a amenazarme que si yo no recogía el paquete, que si yo no depositaba el dinero, le iba a pasar algo a mi familia. Esta es tu dirección y con dirección exacta. Al momento que me dan la dirección exacta de la casa y me dicen tu hija es tal, tu hijo es tal, saqué ese dinero y yo deposité los 1.500 soles. Me dijeron que no es posible, que ya escanearon que cosa traía el paquete y que como tenía bastante dinero y ese dinero era como que para mí un lavado de activos y que si no lo puedo sustentar, entonces yo tendría que ir preso. Necesitaban sí o sí los 5.000 soles más. O sea, el depósito no lo hiciste en la cuenta de una empresa, sino una cuenta personal. Una cuenta personal. Y cuando me pedía más dinero y era que depositara al nombre de la misma persona. O sea, con otra entidad bancaria, pero la persona era la misma, era una mujer. Apellida este Sánchez Chávez, Rocío. Bloquear el número de los delincuentes y denunciarlos no detuvo las amenazas. Por eso tuvo que cambiar su número telefónico hasta en dos oportunidades. Igual siento miedo, siento temor. Hasta el día de hoy no puedo salir normalmente, así como hacía mi vida normal. Eliminé las redes sociales porque sentía que me lo habían hackeado. Aparecían cosas extrañas. En cuanto yo salía, era como que dar un paso a la calle y el teléfono sonaba. Entonces, ¿qué vida puedes tener si sientes que te están chequeando a milímetro? Yo lloraba por la calle. Cogí el teléfono y empezaba a temblar. Empezaba a temblar y las lágrimas se me corrían. Fueron manipulados y timados. Las profundas huellas que dejó esta traumática situación aún les duele. Y aunque las pérdidas económicas se superan, lo que ellos más ansían es recuperar la paz. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro realmente! Porque, claro, uno quizás en algún momento de su vida siente que va a encontrar a una persona, que va a ser una persona sana, una persona equilibrada, que pueda tener una relación. Porque esa es la intención, me imagino, que tenía. Entrar una relación y quizás ahí nazca ya el amor. Sin embargo, esta persona empezó a tener un dominio sobre ella porque la perseguía y le decía, ¿a dónde estás? Dime, ¿a dónde vas? Hay que ver también de qué manera se establecen este tipo de relaciones. Desde que la tecnología llegó a nuestras vidas y las relaciones humanas pasaron del cara a cara al teclado o a alguna pantalla fría, todo se hace más difícil. Aquí hay un componente muy grande, que son personas quizás que se sienten solas y que están buscando una compañía y son presa fácil justamente de estos estafadores. Hombres y mujeres, ¿cómo los contactan? A través de las redes sociales, de redes como Facebook. Porque te envían una solicitud de amistad y empiezan a jalar el hilo y a descubrir quizás cuál es tu punto débil. Si descubren, si pillan que estás en búsqueda de una relación, si pillan, si se dan cuenta que eres una persona que necesita amor, ahí has perdido completamente porque van a ir por ti y van a ir por plata. Y además, a mí me da mucha pena porque efectivamente se aprovechan de personas que se sienten solas y que creo que la mayoría de los casos, o muchísimos, hay momentos en los que dudan y piensan que los están engañando, pero esa mentira les acompaña en su soledad, la continúa. ¿Me entiendes? Y si te das cuenta, siempre son los mismos casos. He conocido una persona por internet que es un militar que está en no sé dónde destinado, o que es no sé quién que lo han destinado en no sé cuánto. O el cuento de que soy un agente secreto y no puedo darle los datos a NAC. Ajá, sí. Siempre son perfiles de no puedo decirte, es que si se enteran... No me puedo mostrar del todo. No puedo mostrarme, ahora no puedo hacer una videollamada. Es decir, siempre son excusas y siempre se esquiva. Ojo, que por otro lado, también hay muchas relaciones exitosas que se conocieron a través de redes sociales y son felices. Ya he terminado casados. Pero hay también una alta demanda de estafa y sobre todo es con gente que necesita ser escuchada y con gente que a lo mejor necesita que le den un buenos días, que le pregunte a alguien cómo te fue en el trabajo y aunque sepan que puede que los estén estafando, necesitan eso. Pero también es claro, cuando una persona se siente sola, definitivamente quieres palabras bonitas, un lenguaje que te enamore, que te haga sentir bien, que te haga sentir segura, que te haga sentir bonita, que te haga sentir feliz. Y quizás así empiezan, ¿no? Estoy hablando en general, tanto de hombres para mujeres, de mujeres, porque hay dos casos que pasan lo mismo. Por supuesto, pasan a los dos. Y eso es lo que pasó al principio, empezaron pues los mensajes quizás bonitos y ya la actitud empezó a cambiar. Empezó a cambiar porque ella decía que siempre estaba encima de ella preguntándole dónde estaba. Y claro, ya empiezas a sentir miedo y a decir, ¿en qué estoy? Estoy, voy a estar en una relación tóxica, ¿qué clase de persona es la que he contactado? ¿Realmente será un médico escocés como se ha presentado? Porque no sé nada de él, no tiene que quiera foto ni imagen de esta persona. Solamente le puedes mandar una foto. O sea, aquí en este tipo de relaciones... Una foto de cualquier lugar. Porque sabrá Dios de quién es este doctor, si será escocés o no. Pero aquí, todas estas relaciones hay un componente que no se pueden mostrar. Que a la hora que les piden una videollamada, no se puede porque está en la calle, porque está en un campamento secreto militar, porque justo se fue la conexión, no sé. Le ponen mil argumentos para no mostrar su rostro. Mi familia es millonaria, pero tengo un problema con mi tarjeta. Hazme una transferencia que luego yo te lo pago. Y ahí empieza como el estafador del títer. Y ha transferido, y ha transferido. Nos cuenta ahí en la nota con Fidel Arroldán que hizo transferencia por temor. De lo que le exigían, transferir un monto a nombre de una mujer que tenía cuenta en un banco y también tenía cuenta en otro banco. O sea, la misma persona. Y a veces utilizan hasta varias plataformas, quiero decir, varias personas trabajando para ese objetivo. O sea, desde un Facebook te escriben y desde otro te voy a presentar a mi hermana y es otro cómplice que se suma a esa falsa relación para darle un velo de naturalidad o de seriedad. Pero eso es una mentira. Una mentira. Tengan mucho cuidado. Desde aquí los agarrimos. Porque miren, nos está contando que hasta le decían que sabía dónde vivía, cómo se movía, quién eran sus familiares. Ya cuando tocan a tus familiares y cuando tocan a tu entorno y saben de tus movimientos, ya ahí tú de verdad que yo entiendo el temor. Uno empieza a temblar. ¿Y en qué me he metido? En cualquier momento me pueden secuestrar, me puede pasar algo, puede pasar algo con mis familiares. Hay que tener mucho cuidado. Y sí, posiblemente hay muchas personas que les ha funcionado tener alguna pareja virtualmente que han conocido. Estamos hablando quizás de alguna plataforma. Aunque no siempre son muy fiables algunas plataformas, pero tengan muchísimo cuidado porque su vida puede correr peligro y usted puede ser estafado, como le pasó a muchas personas. Banderas rojas, como dicen, ¿no? Red flags, ¿no?